Debido a las altas temperaturas que se registran en algunas zonas del país, el IDEAM declaró alerta roja en 14 departamentos por posibles incendios forestales, entre ellos Norte de Santander. En la región, seis municipios también fueron declarados en alerta roja. Bueno, tenemos alerta roja en Ábrego, Bucaracica, Cucutilla, Lourdes, Salazar y Villacaro. Eso no quiere decir que en el momento tengamos incendios forestales activos, pero sí que debemos tener mayor alerta en estas zonas del departamento, puesto que el tiempo seco hace que sea más propicio el terreno para generar estos incendios. Los planes de contingencia en el departamento continúan y las recomendaciones siguen siendo evitar las quemas controladas, que por los fuertes vientos se pueden convertir en grandes incendios forestales. Pero también cuando tenemos tiempo seco, como el que estamos viviendo, tenemos vientos demasiado fuertes que generan destechos en las viviendas de estas zonas rurales, por eso la importancia también que la comunidad asegure sus techos y tenga almacenada de buena manera el agua, porque el tiempo seco nos genera también desabastecimiento en algunos casos, como lo hemos vivido por lo menos en el caso de Cúcuta, La Playa, Bucaracica, Sardinata. Hay muchos lugares en donde ya se nos están presentando escasez de agua, por eso la importancia que la comunidad participe y tome conciencia de esta situación. Según el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, este mes ha disminuido la presencia y la afectación de incendios forestales en el departamento. También invitan a los norte-santandereanos a no bajar la guardia ante este fenómeno climático.